La patria se abre la sesión. Le doy la bienvenida a los colegas, le doy la bienvenida también a la subsecretaria y a su equipo. La verdad que el día de hoy estamos convocados para revisar un proyecto que es bastante relevante, que es el proyecto de la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas, que ha sido comentado, mencionado, prometido en varios gobiernos décadas. Y bueno, la verdad que es una alegría poder ver el tema. Y antes de comenzar la sesión, le doy la palabra a la secretaria por si tenemos algo en la cuenta. No tenemos cuenta, Presidenta. Perfecto. Entonces, sin más, hacemos pasar los asesores, por supuesto. Y además los colegas García y el Presidente del Senado y el colega Coloma están en una actividad de carabineros. Por eso también se atrasó un poco el comienzo de la sesión. Estábamos entregando un busto a la familia Naim y Ratamal. Se hicieron dos bustos que fueron entregados a la autoridad de carabineros y por lo tanto estábamos en eso. Así que, subsecretaria, si quiere usted comienza. Y este es un proyecto que yo por lo menos le tengo bastante valoración y ojalá que podamos abrir una discusión completa al respecto. Heidi Berger. Presidente, bueno, saludarlo a usted, a los senadores. Sí, la verdad que este es un proyecto que a nosotros por lo menos también nos importa mucho. Y por lo mismo, como antecedente, esto fue uno de los temas que se abordaron cuando estábamos trabajando el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal, donde, bueno, aquí hemos trabajado importantemente todas las medidas de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que también era parte de este pacto, pero dentro de los ámbitos que tienen que ver con la reforma al Estado, hay 12 medidas y algunas de ellas son efectivamente proyectos ley y uno de ellos es el que hoy día nos convoca, que además es parte del fast track de 21 proyectos en el ámbito económico y de modernización del Estado, en lo que tiene que ver en particular con reforma al sector público, está la Agencia de Calidad de Políticas Públicas como uno de los 21 proyectos, además del de transferencia a las instituciones sin fines de lucro, el servicio de auditoría interna de gobierno que ya pasó por esta comisión, integridad de municipios que todavía está en la Cámara y transparencia 2.0 que también está en esta comisión. Entonces, en ese marco, nosotros dentro de las 12 iniciativas de reforma al Estado, está que buscaban elevar la eficiencia en la gestión del sector público, liberando recursos que incrementen el espacio fiscal y aumentar la transparencia, eficacia, calidad del servicio y propiedad para fortalecer la confianza en las instituciones del Estado, para elevar la satisfacción de los usuarios y facilitar la implementación de las políticas públicas. Entonces, una de esas 12 medidas que forman parte del pacto en materia de reforma al Estado es la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas a cargo de la evaluación de programas y políticas públicas, así como de la política regulatoria del Estado. Esta agencia, como esto está textual de cómo se puso en el pacto fiscal, de carácter técnico, con un cuerpo colegiado que permita dar continuidad en el tiempo a su trabajo, que tenga como objetivo propender al impacto en las iniciativas de política pública sobre eficiencia y bienestar, velando por el uso eficiente de los recursos y ejerciendo las facultades del Estado. Como ya lo comentaba usted, Presidente, al inicio de la sesión, este es un proyecto que no es una idea nueva, es algo que se viene discutiendo desde hace varios gobiernos, partiendo por que estaba en... y ha sido contemplado como parte de los programas de gobierno. La primera vez que apareció en un programa de gobierno fue en el de la Presidenta Bachelet, en su primer periodo. Después, también en el programa del Presidente Piñera, en su primer periodo se propuso la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas para la evaluación ex post de programas y políticas. Después, durante el segundo gobierno, la Presidenta Bachelet se propuso la creación de una Dirección Nacional de Evaluación, también a cargo de la evaluación, pero además para establecer estándares metodológicos para las evaluaciones del sector público y para generar mayor transparencia y rendición de cuentas. También durante ese gobierno, se creó en el 2015 la Comisión Nacional de Productividad, que en este caso es relevante traerlo porque, como han pasado varios periodos, en el segundo gobierno del Presidente Piñera también se propuso la creación de la Agencia para la Evaluación de Políticas Públicas, ha ido cambiando el nombre Calidad de Evaluación, Dirección Nacional de Evaluación, pero también durante el 2021, lo que era la Comisión Nacional para la Productividad, pasó a ser la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y desde enero del 2022 es dependiente del Ministerio de Hacienda. Damos este derrote... La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que es el que dice el gobierno del gobierno... ¿Esa es la ofensa... ¿Es como el antecesor a lo que estamos poniendo? Sí, en parte. Le vamos a dar cuenta del proyecto. Pero es por cómo se ha ido dando a lo largo del tiempo en esto. En lo que tiene que ver con la evaluación ex-ante en el Estado, también quisimos poner como contexto la larga data que viene como experiencia de evaluación, porque esta agencia no está partiendo de cero. Y nos parece importante también relevar aquello. Entonces, en lo que es evaluación ex-ante, el 67 se crea, ¿no es cierto?, de plan, que entre sus funciones se encuentran a establecer los criterios de evaluación económica y social para los proyectos de inversión. En el 90 se crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, encargado, entre otros, de evaluar los proyectos de inversión y, por tanto, hereda, ¿no es cierto?, lo que se traía desde Odeplan. En el 2000, en la DIPRES, se empieza a elaborar lo que se llama el formulario E, que era la forma en que se ingresaban los programas nuevos y las reformulaciones y que en esos entonces lo que se hacía con el formulario E es que se presentaba como un formulario el presupuesto y lo que hacía la DIPRES era establecer la ficha de evaluación, pero quien hacía la evaluación era Mideplan. Después, en el 2007, se hace obligatorio la presentación del formulario E para todos los programas nuevos. En el 2008, esto se institucionaliza al interior de la dirección de presupuestos, como la evaluación exante, tanto los programas sociales como no sociales. Y en el 2012, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social y donde se le mandata al Ministerio de Desarrollo Social la evaluación exante de los programas nuevos y los que se reformulan a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, donde además ahí está la evaluación técnico-económica de las iniciativas de inversión, junto con el seguimiento de los programas y no solo la evaluación exante. En lo que tiene que ver con evaluación ex post, en 1997 se da inicio a lo que se conocen como las EPG, que son la evaluación de programas gubernamentales, que se hacen desde la dirección de presupuesto, pero se contrata a evaluadores externos. En el 2000 se crea el Sistema de Evaluación y Control de Gestión, incluyendo nuevas líneas como la evaluación de impacto de programas. El 2001, el 2002 la evaluación comprensiva del gasto, que es más institucional. El 2003 se establece la obligatoriedad de efectuar evaluaciones de programas públicos, esto a propósito de los cambios de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El 2006 se amplía la cobertura y se propone evaluar el 50% de los programas que eran parte de la Ley de Presupuestos, eso estábamos hablando en ese momento de 150 evaluaciones, hoy día tenemos del orden de 700 programas en la Ley de Presupuestos. El 2009 se crea la evaluación de programas nuevos, el 2016 la evaluación focalizada de ámbito, el 2019 se crea como parte de las evaluaciones de impacto, el Fondo de Evaluación de Impacto, y el 2020 la evaluación sectorial. Con esto queremos dar cuenta de que en ámbito de evaluación ex ante y ex post tenemos un largo recorrido y lo que se busca en este proyecto de ley es de alguna forma reconocer ese largo recorrido y potenciarlo en lo que corresponde a la creación de la agencia. Pero junto con eso que ha ido ocurriendo tanto desde el Ministerio de Mideplan, MDS, DIPRES, también está la evolución de la Comisión Nacional de Productividad, que como dijimos nace entre 2014 y 2015 en el Ministerio de Economía con las funciones de asesorar en materia de crecimiento económico a largo plazo y bienestar de los ciudadanos a través de ganancias de productividad. El 2021 la Comisión de Productividad pasa a ser parte del Ministerio de Hacienda, pero agregándole la función de Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, con funciones ya no solo orientadas a generación de ganancias de productividad, sino también el fortalecimiento del sistema de evaluación del Estado que hoy día estaba y sigue estando en el ámbito de la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos. El foco hoy día de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad están las publicaciones permanentes del Informe Anual de Productividad. El Ejecutivo le encarga estudios para obtener recomendaciones de política pública. Aquí se ha debatido bastante, por ejemplo, de las listas de espera y varias recomendaciones que han surgido desde esta misma Comisión y que han llegado a tomar decisiones al respecto. Tienen una agenda de evaluación de largo plazo. Eso es lo que hoy día se le mandata a través de un decreto y revisiones regulatorias permanentes. Entonces, en nuestro sistema de evaluación, que tiene estos distintos actores, también ha tenido revisiones externas, como el caso de la OSD en Chile, en un review de la DIPRES de los programas de evaluación, donde en general reconocen todos los avances y cómo las evaluaciones forman parte del ciclo presupuestario. Creo que eso es sumamente importante y nosotros queremos en este proyecto no dejar atrás eso porque al final del día uno evalúa para mejorar y para que ocurran esas mejoras tienen que estar insertas en un ciclo de toma de decisiones de política pública. Entonces, si las dejamos muy alejados de donde se toman esas decisiones de política pública, las evaluaciones no van a tener, a nuestro entender, el impacto que se requiere. Sin embargo, hay ámbitos que no están sistemáticamente abordados, como es la evaluación del impacto regulatorio y otros que requieren de un aumento de escala, como es el caso de las evaluaciones ex post, donde hoy se evalúa entre el 6 y 8% de la oferta programática, de alrededor de 700 programas. ¿En el post de programa? Sí. ¿Estamos hablando de la efectividad de política pública? Hoy día lo que está, bullet en particular, se refiere a la evaluación ex post de programa, donde hoy día nosotros tenemos una cobertura con lo que hace la dirección de presupuestos del orden de 6 a 8% de evaluación de la oferta programática. Lo que nosotros esperamos... Solo para aclarar un poco el punto, señor Lagobert. Hay tres evaluaciones en general. Está la ex ante, ex durante y ex post. Entonces, la ex post lo que normalmente hace es más bien una evaluación de impacto que a veces tiene poco que ver con las gestiones. Más bien, cómo logró mover o no mover la aguja en la variable que buscaba ese programa mover. Es bastante académica, para ponerlo en términos simples. Y son evaluaciones que a veces son complejas de hacer, son caras, porque en el fondo requieren grupos experimentales y la evaluación de grupos experimentales en políticas públicas no es tan trivial. Pero es un poco la... Y por lo mismo se creó, de hecho a mí me tocó ser el último ministro de Planificación, porque creamos el Ministerio de Desarrollo Social... Exactamente. Y creamos el Ministerio de Desarrollo Social que en ese minuto no existía en MDS la dirección de evaluación de programas sociales. Entonces, la nueva subsecretaría fue la que tomó eso y empezó a trabajar con DIPRES. Me alegro que hasta el día de hoy el MDS con DIPRES tiene una conversación bastante fluida, cosa que antes del MDS no existía. Bueno, a mí me tocó ser subsecretaria de Evaluación Social, así que estamos todos en el mismo... en la misma línea en términos de que conocemos cómo hemos ido, y creo que esto es importante, cómo hemos ido construyendo desde... Por eso quisimos poner la línea a tiempo desde lo de plan, mi de plan, Ministerio de Desarrollo Social, el rol de la DIPRES a lo largo de todo este tiempo. Y cuando hablamos del 6 a 8% de evaluación ex post, no solo incorporamos las evaluaciones que señala el presidente por su intermedio, que son las evaluaciones de impacto, sino que también todas las evaluaciones ex post con otras metodologías, como es la evaluación de programas gubernamentales y otras que son más de escritorio, porque efectivamente hacer una evaluación de impacto experimental, primero que nada, no da para todo, sobre todo cuando el 75%, el 80% del gasto del presupuesto viene dado por leyes permanentes, y por tanto no es que partamos de cero haciendo un experimento. Bueno, y esos son esos 700 programas que lo que nosotros esperamos con este proyecto, con la agencia, es que efectivamente pueda aumentar su cobertura estando una institución separada de lo que es hoy día la dirección de presupuesto. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta agencia? El proyecto crea la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y la Productividad como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, que tenga como objetivo velar, promover y evaluar la eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas, no solo, por tanto, los programas, sino que en ámbitos más amplios de política pública, de la administración del Estado, promover los instrumentos y buenas prácticas regulatorias, incluyendo las evaluaciones de impacto regulatorio, que es algo que hoy día, de todo lo que recorrimos, no es algo que esté sistemáticamente alojado en una institución y que a la vez tiene los impactos, ¿no es cierto?, que hoy día hemos discutido bastante respecto de los permisos y cómo estos se generan y dónde se mira la coherencia, ¿no es cierto?, regulatoria, con el fin de aumentar el bien común y la generación de ganancias de productividad. Entonces, esta iniciativa busca aumentar la legitimidad de la función pública mediante evaluaciones permanentes que garanticen la eficacia de las políticas y promuevan la eficiencia en la regulación. La agencia no se construye desde cero, este proyecto ley lo que hace es construir la agencia desde lo que es hoy la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que tiene un conjunto de personas de la cual depende, o sea, se relaciona con el presidente a través del Ministerio de Hacienda, es hoy día, de hecho, una transferencia dentro del programa presupuestario de la Subsecretaría de Hacienda, tiene un carácter técnico independiente, tiene un consejo que es ad honorem, de hecho, y las personas que trabajan ahí están todas en horario, y por lo mismo, dado la relevancia que ha tenido esta institución, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y su mandato, pero además asumiendo otras funciones que hoy día están en la dirección de presupuesto, en particular la evaluación ex post de programas. Por tanto, las funciones principales de la agencia es promover las buenas prácticas regulatorias e instrumentos de mejora regulatoria de acuerdo a los estándares internacionales, por ejemplo, sometiendo a consultas públicas, fijando objetivos y lineamientos específicos para mejorar la calidad normativa y haciendo seguimiento a la implementación de estas prácticas, asegurando que se aplique siempre el principio de proporcionalidad y transparencia, coordinar la realización de la evaluación de impacto regulatorio ex ante, es decir, previo a que un proyecto de ley se origine en su discusión, también las indicaciones sustitutivas que ingrese el Ejecutivo, también los decretos supremos, nos referimos principalmente, ¿no es cierto?, a los reglamentos, asegurando que las regulaciones propuestas sean consistentes con los objetivos de productividad y eficiencia. Se regula de manera detallada en este proyecto las distintas responsabilidades en esta materia para asegurar la presentación oportuna de los informes de impacto regulatorio ante el Congreso o la Contraloría según corresponda, realizar estudios y formular recomendaciones regulatorias y de gestión para atender problemas públicos con mira a mejorar la productividad. Esto en particular se refiere a lo que hoy día hace los informes de productividad que hace la Comisión, dándole más bien un estándar legal. Disculpe, señor. ¿Puede prender el micrófono? Sí, una muy breve interrupción, solamente en el bullet que está habiendo, leyendo a la subsecretaria que habla de coordinar la realización de la evaluación de impacto regulatorio ex ante para los proyectos de ley y el sistema presidencial, dice. Esto es antes que fuera, antes que sea proyecto de ley. O sea, poner un ejemplo completamente vigente del día a día es que el proyecto que hemos conocido hoy día de hoy del crédito con aval del Estado, nuevo sistema de financiamiento de educación superior, en teoría podría haber sido sometido a ese esquema con esta agencia de la calidad de la educación y más allá de que sea vinculante o no, que no creo que sea vinculante, obviamente. Pero ese es el sentido que tiene para poner una política actual. Sí, ejemplo, otra política contingente, nosotros estamos hoy día preparando las indicaciones, si es que no están ya firmadas, para el proyecto de Consejo de Patrimonio, presidente, por su intermedio, toda la regulación del servicio de patrimonio, como asimismo la de concesiones marítimas, todos esos son proyectos que tienen impacto en el sector público, pero también público y privado, porque el Ministerio de Obras Públicas también construye inversión y tiene que seguir todas las regulaciones de protección del patrimonio o de concesiones marítimas, que son otros ejemplos, también tendrían que ser vistos previamente su impacto regulatorio en la agencia. Sí, va a ver que es parte, ya fue una batalla, es parte de la batalla en curso. Voy a eso, senador. Bueno, realizar estudios y reformular recomendaciones regulatorias, esto también fue parte de la discusión en la Cámara, porque nosotros efectivamente cuando ingresamos al proyecto estábamos más focalizados en la evaluación exante del impacto regulatorio, y que de hecho es una brecha que nos reconoce la OECD que no hemos abordado adecuadamente. Y nuestro proyecto cuando ingresó a la Cámara ingresó principalmente con esto, con la evaluación de impacto regulatorio exante. Pero en la discusión se agregaron funciones en relación a los estudios y formular recomendaciones regulatorias y de gestión para atender los mejores, bueno, esto estaba pero quizás mucho más explícito y los informes anual de productividad estaba, pero ¿a qué nos referimos con las recomendaciones regulatorias? Porque así como en la evaluación de programa está la exante, el monitoreo que es lo que ocurre y la ex post, también en el caso de impacto regulatorio está el exante que es muy importante porque si generamos una nueva regulación nunca se parte cero, por tanto, todas las regulaciones al evaluar exante hay que mirar todo lo que existe. Entonces, también está la lógica de mirar lo que ya está como haciendo una revisión periódica y que se va dando también a lo largo que uno va haciendo la evaluación exante. En lo que es evaluación, lo que haría la agencia es la evaluación ex post de programas públicos generando un plan anual de evaluación de resultados que se elaborará previa consulta al ministerio en particular de la SECPRES, el ministerio de desarrollo social que es el que lleva la evaluación exante de programas sociales de inversión y por supuesto al Congreso Nacional en particular a la Comisión de Hacienda a la Comisión Mixta Presupuestos porque de hecho como ocurrió a lo largo de los años lo que se evalúa anualmente por parte de la IPRE se recoge mucho de la discusión presupuestaria en la Comisión Mixta. diseñar y acompañar la implementación de los planes de mejora nos referimos a que las evaluaciones no tienen que quedar solo con un informe de evaluación sino que la agencia se haga cargo de a partir de las recomendaciones que se formulan en los procesos de evaluación ex post se generen recomendaciones de cómo hacer cambio. muchas veces en la discusión se habla de si vamos a evaluar qué cosas se van a acabar en la práctica por supuesto siempre hay espacio para que programas finalicen pero asimismo también la gran mayoría de los de las políticas que necesitamos que se evalúen por ejemplo transferencias monetarias como el subsidio único familiar probablemente la evaluación no va a decir que se termine pero sí va a decir que pueden haber ciertos problemas en su ejecución etcétera. Bueno ahora en la dirección de presupuesto entiendo que en la comisión mixta que presidente por su intermedio en general sí yo diría que en general si uno mira todo el presupuesto que relativamente el 75 80% viene dado por leyes permanentes la terminación de eso significaría un cambio esa ley permanente entonces y por lo mismo es que nosotros nos parece importante que se genere un plan de recomendaciones y un plan de mejora por esta agencia que va a tener este cuerpo colegiado para que dé cuenta de cómo se hacen cargo las recomendaciones y si por supuesto las recomendaciones terminar un programa se terminará a mí en la época que me tocó estar en la dirección de presupuesto a cargo de la división de control de gestión que es la que hacía las evaluaciones todas incluyendo las de impacto que partimos en esa época en el 2001 debemos haber terminado el orden de todo lo que se evaluó que han sido como 300 programas se terminaron como el 6% que es el dato que yo me tocó estar ahí cerca de algunos años no voy a decir cuántos para no bueno y la agencia por supuesto no solo tiene que generar estos planes de mejora sino que tiene que hacer seguimiento a estos planes remitiendo anualmente a la DIPRE y al Congreso antes del 1º de septiembre cosa que quede como un insumo importante para la discusión del presupuesto un informe cumplimiento de las recomendaciones y los compromisos que surjan de esos planes de mejora también en materia de evaluación exante lo que se propone es que genere los estándares de evaluaciones desarrolladas por otros lo que ocurre lo que ocurre es que en general todas las instituciones públicas los jefes de servicio un buen jefe de servicio normalmente evalúa lo que hace y evaluar lo que hace es mandatar a través de una licitación a un externo que haga esas evaluaciones lo que aquí estamos diciendo es que nos estamos restándole por supuesto la atribución que tiene como un jefe de servicio de evaluar lo que hace para ser un mejor jefe de servicio pero sí que esa evaluación se someta a ciertos estándares para asegurar que sea una evaluación de buena calidad y pueda por tanto a partir de esos resultados tomar buenas decisiones por lo mismo se propone estándares para las evaluaciones desarrolladas por otros entes públicos adicionalmente y aquí está lo de evaluación exante dictar directrices y lineamientos para la estandarización de los procedimientos técnicos de evaluación de diseño de los programas sociales y no sociales que estas son las evaluaciones exantes que se lleva a cabo por parte del Ministerio de Desarrollo Social en lo que es social y por parte de la IPRES en lo que no es social y también hacer recomendaciones respecto a la metodología usada en estos procesos proponer al presidente de la república la derogación expresa de aquellas leyes o decretos en desuso obsoleta inconsistente o que hayan sido tácitamente derogadas por leyes posteriores y también velar por la simplificación normativa vigente esto a propósito de lo que mencionaba de la evaluación exante de impacto regulatorio como se va a estar mirando todo lo nuevo que entra pero lo nuevo que entra va a ser mirar también lo que ya existe asimismo puede ir proponiendo cosas que en realidad ya no tienen sentido o razón de ser y proponer también al presidente de la república por intermedio del ministro o ministra de hacienda las modificaciones legal y reglamentarias para su adecuado cumplimiento esto es más bien interno de la agencia si es que hubiese algún cambio otra a propósito de las funciones que se le están mandatando a esta agencia nadie puede hacer buenas evaluaciones ya sea de impacto regulatorio o expos de programas y políticas sin tener los datos por tanto acá lo que se propone es que la agencia pueda acceder a información de otros órganos de la administración del estado en línea a las atribuciones que hoy día tiene el ministerio de desarrollo social para la para la entrega para la construcción por ejemplo el registro social de hogares o para la evaluación que realiza que es parte del RIS del sistema de información social y por eso se señala que puede acceder a información amparada bajo reserva del artículo 35 del código tributario y también del secreto estadístico pero por supuesto acceso solo para fines evaluativos no necesita tener información para de las personas en particular sino para una muestra aleatoria que permita hacer una adecuada evaluación de los gobiernos regionales que me importa mucho entonces no sé de qué manera vamos a hacerlo porque se quedaría con dos miembros y la comisión nos quedamos convirtiendo mientras tanto si por favor no vamos a votar nada muchas gracias bueno y colaborar también cuando decimos que van a generar los estándares para las evaluaciones que hagan los otros órganos de administración del estado en el ámbito de sus atribuciones también colaborar para que puedan hacer esas evaluaciones de mejor forma no solo estableciendo los estándares y por supuesto fomentar la vinculación colaboración y cooperación a nivel nacional e internacional este cuadro lo que busca es de alguna forma resumir lo que hoy día hacen algunas entidades públicas y cómo esta agencia las llevaría a cabo en los distintos roles entonces lo que es evaluación exante y monitoreo que hoy día la evaluación exante y monitoreo de los programas sociales están radicadas en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la DIPRES realiza la evaluación exante y monitoreo de los programas no sociales con el proyecto ley se mantienen los roles de evaluación exante tanto en la DIPRES como en el Ministerio pero la agencia establece la función rectora y genera los lineamientos de estandarización respecto a la metodología procedimientos y guías utilizados en estos procesos en lo que es evaluación ex post lo que hace hoy día la DIPRES se está aislada íntegramente a la agencia se regula el plan anual de evaluación que les mencionaba previamente con consulta al Congreso y otros ministerios no es que la agencia por sí sola establece que se evalúa cada año sino que hay una consulta previa al Congreso en particular a la Comisión Mixta de Presupuestos y a las comisiones de Hacienda de la Cámara y Senado y a otros ministerios como el mismo Ministerio de Desarrollo Social y como es la SECPRES la evaluación exante impacto regulatoria que hoy día lo lleva en parte SECPRES en Pante Minecon pero no es algo que esté sistemáticamente regulado son más bien buenas prácticas se traslada íntegramente a la agencia se agregan funciones de promoción de buenas prácticas regulatorias recomendadas por la OSD se centralizan las funciones existentes en la materia y se tendrá atribuciones como ya lo dijimos para revisar el stock normativo regulatorio en evaluación y recomendaciones de productividad que hoy día la lleva la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad forma parte íntegra de la agencia fortaleciendo su rol y estructura se agregan problemas públicos en términos generales y con iniciativa propia no a solicitud del Ejecutivo eso también es importante hoy día la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad tiene un consejo ad honorem que es solo nombrado por el Presidente de la República a través de un decreto y todo lo que ellos investigan como propuestas de mejora de análisis de productividad es a través de que el Ejecutivo a través del Presidente le solicita que haga acá se le está dando más autonomía a propósito también de que va a mirar toda la evaluación ex ante impacto regulatorio y por tanto puede dar cuenta de cuáles son los ámbitos que requieren mayor revisión en lo que también es función por supuesto es que esto sea todo público entonces por tanto todo tiene que ser publicado su informe estudio evaluaciones en la página web además de elaborar un informe anual de desempeño sobre la ejecución de las funciones y atribuciones que tiene que ser presentado ante las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado y entregado al Presidente de la República lo interior sin perjuicio a las demás reglas que establecen los deberes de información específicos por ejemplo ante el Congreso con un informe de cumplimiento cada uno de los planes de mejora que ya había señalado previamente que se tiene que hacer previo al 1ro de septiembre de cada año la gobernanza de la agencia lo que se está proponiendo es un consejo que esté conformado por un presidente y cuatro consejeros o consejeras el jefe superior del servicio no es parte del consejo esto también es algo que surgió de la discusión parlamentaria en la Cámara porque el proyecto que nosotros enviamos originalmente el presidente del consejo era además el jefe de servicio en línea a lo que por ejemplo hoy día ocurre con la dirección nacional del servicio civil pero de acuerdo al debate parlamentario y en realidad mirando cómo ha funcionado la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que tiene un consejo que tiene un presidente y vicepresidente pero tiene un director ejecutivo que en la práctica oficia de jefe de servicio aunque este es un servicio medio subgénero y que exige que existe por transferencia de la subsecretaría se replica eso y que fue parte de las indicaciones que se hicieron durante la tramitación en la Cámara ese jefe de servicio será el director ejecutivo y tendrá la autoridad y atribuciones de deberes en su calidad elegido a través del sistema de alta dirección pública respecto a su nombramiento y bueno y todo lo que tiene que ver con el sistema ADP que dura tres años en su cargo y se puede renovar hasta dos veces eso es digamos como opera hoy día el sistema ADP en el caso de los consejeros es un poco distinto porque lo que nosotros proponemos y que es algo que como vamos a ver más adelante hoy día no está en el proyecto porque fue parte de los temas que no se aprobaron en la sala de la Cámara y por tanto me imagino va a ser parte importante del debate que tengamos en esta comisión nuestra propuesta es que los consejeros sean designados por el presidente de la República entre personas de destacada experiencia en formulación y evaluación de políticas públicas y gestión pública a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública con un voto favorable de cuatro quintos sus miembros que duren cinco años en sus funciones pudiendo ser renovable por un periodo por un periodo adicional y se renovará por parcialidades es decir que no sea un mismo gobierno que renueve a los cinco consejeros o consejeras por tanto por eso se renuevan por parcialidades a razón de uno por año esto para darle una permanencia y continuidad al consejo en el tiempo adicionalmente los consejeros persiguen una dieta recordar que hoy día en el caso del consejo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad es un consejo ad honorem no perciben ninguna dieta esta dieta equivale a dos UF por cada sesión a que asistan con un máximo de 312 por semestre deberán sesionar con la asistencia de al menos tres de sus integrantes los acuerdos se adoptarán para en mayoría el presidente tendrá voto dirimente en el caso empate se podrá realizar sesiones extraordinarias como en general en todos los consejos los acuerdos que adopte el consejo deberán dejarse en constancia en el acta de la sesión respectiva y siempre se podrá solicitar en calidad invitado con derecho a voz la participación de autoridades o funcionarios de la administración del estado o personalidades de reconocida competencia en materia de productividad y de formulación y evaluación de políticas públicas además de representantes del sector privado y de la sociedad civil el consejo le corresponderá aprobar todos los lineamientos estándares guía y manuales que corresponda dictar a la agencia los planes anuales de evaluación de resultados recordar que este plan anual se levanta con la recomendaciones de que evaluar de parte del congreso y también de otros ministerios las guías y manuales para la promoción de las prácticas regulatorias todo lo que es directrices estándares y procedimientos necesarios para la evaluación de impacto regulatorio exante el informe anual de desempeño los estándares y guías y manuales aplicables a la evaluación de programas públicos los reportes de seguimiento de los planes de mejora la base de licitación porque esta agencia puede evaluar contratar la evaluación ex post a terceros que pueden ser universidades por supuesto centro de estudio esto por supuesto por la expertise detallada y por los equipos que se requieren para una evaluación en particular y por supuesto celebrar convenio y memorándum de entendimiento con otras entidades nacionales e internacionales respecto al trámite legislativo ya fui dando cuenta de algunos cambios que se hicieron respecto al proyecto original enviado por el ejecutivo a propósito de las recomendaciones y trabajo que se hizo en la comisión de hacienda de la cámara sin perjuicio de ello durante la votación en la sala el 10 de septiembre del 2024 que yo estaba aquí con usted en la comisión viendo cumplimiento tributario pero ese día se votó pasando a segundo trámite y en particular se rechazaron algunos artículos que me gustaría dar cuenta de aquello el primero es el artículo 7 que tiene que ver con la integración y designación de los integrantes del consejo como ejecutivo nosotros sostenemos que el nombramiento de propuesto a los consejeros que fortalece el modelo actual de la comisión donde estos consejeros son nombrados bueno además de ser adornados son nombrados a través de un decreto presidencial lo que se proponía es que fueran nombrados a través del sistema ADP eso y como ya dije por duración de 5 años y renovación de 5 años más así se señala y con una renovación de un año de cada uno de los 5 integrantes del consejo el ejecutivo no interviene en la remoción de los consejeros si en el nombramiento a través del sistema ADP eso fue rechazado también se rechazó el artículo 9 del nombramiento del presidente y vicepresidente del consejo lo que aquí se propone es que el presidente sea designado por el presidente o presidenta de la república entre sus miembros mientras que el vicepresidente sea elegido por el mismo consejo todo seleccionado por ADP como señalé lo otro que se rechazó fue el artículo 17 de la dirección ejecutiva de la agencia y se refiere principalmente a que la jefatura del servicio sea también elegido íntegramente a través del sistema de alta dirección pública se rechazó el artículo 20 que nosotros nuestra propuesta es que esta agencia su personal sea regulado por la ley de base de administración del estado y el estatuto administrativo esto por qué porque como hemos señalado hoy día hay funciones que están realicadas en la dirección de presupuesto y por tanto son funcionarios públicos que hoy día están ahí que tienen que ser trasladados hacia la agencia en el caso de la comisión nacional de evaluación y productividad estas personas están hoy día sujetas a honorarios son parte de la subsecretaría hacienda como quien los contrata pero en realidad todo lo hace el secretario ejecutivo quienes deciden a quienes se contrata nosotros velamos porque evidentemente se cumplan toda la admisibilidad administrativa que corresponde a las personas que están ahí y que el rango de remuneraciones corresponde a la que se da dentro del ámbito de la administración pública pero no elegimos técnicamente a quienes son las personas contratadas bueno por lo mismo es que consideramos que esto es un servicio público y por tanto tiene que estar sujeto al estatuto administrativo en el debate entendemos que esto se rechazó no así en la comisión pero sí en la sala porque había algunas personas algunos parlamentarios que consideraban que tenían que ser código del trabajo pero nosotros consideramos los argumentos que acabo de señalar que nos parece más pertinente que sea estatuto administrativo más allá de que uno pueda pensar que el estatuto administrativo requiere mejoras pero no por eso va a generar una institución pública además que trae funcionarios de otro ámbito de una manera distinta de regulación de empleo y después habían algunas disposiciones transitorias que están en relación con lo anterior que tiene que ver con los DFL para poder generar la agencia y el nombramiento de su director en relación al informe financiero la agencia tiene una dotación propuesta de 39 funcionarios en régimen los que podrán ser traspasados desde la DIPRES que nosotros estimamos que considerando las funciones que hoy día hacen esas personas en la dirección de presupuesto serían 11 y de la Comisión Nacional de Productividad que hoy día son 18 a ellos se agregan las dietas de los cuatro consejeros más el presidente y otros gastos necesarios para el adecuado funcionamiento entre otros además de la dotación está lo que tiene que ver con los servicios bien y servicio consumo porque efectivamente la agencia en lo que en particular en estudio y consultoría tiene un rol relevante de contratación a externo en algunas evaluaciones en particular entonces en el neto si uno piensa en las personas que ahí están los recursos a propósito de traspaso principalmente de personal ya sea a honorario o funcionarios públicos en el caso de la DIPRES que da cuenta el neto del informe financiero que esto es un resumen que por supuesto ustedes tienen el informe financiero eso es presidente por su intermedio la presentación muchas gracias subsecretaria le ofrezco la palabra a los colegas nada de fondo solo para ¿puedo? si por supuesto un segundo se la voy a ver Coloma después se la voy a ver porque todos me pillan la palabra ¿cuál fue la diferencia en la cámara que se leó con estos artículos rechazados todo lo que es composición personal nombramiento ¿cuál fue el debate? ¿y quiénes estaban en dónde? porque a mí me parece leer el proyecto original que era como razonable lo que propone pero tal vez hay una razón buena o más o menos atendible de que se haya rechazado que además no es muy distinto a lo que hemos hecho en otros proyectos de ley entonces no sé si pasó algo una coyuntura que a veces en la Cámara Deputada ocurre en coyuntura que se traducen en rechazos por otras razones pienso en la reforma tributaria inicial gracias señor Lago señor Coloma eso no fue una coyuntura fue una reflexión madura que hizo el Congreso respecto al tema de la reforma tributaria no me refiero no a la opción a la opción que no comparto que la derecha rechazara de plano sino que hubo sectores vinculados al oficialismo que producto de una sabiduría donde se encuentran con el ex ministro de educación se sintieron ofendido como ofendía a algunas personas decidieron votar en contra un proyecto del gobierno que era estructural esa fue una coyuntura una coyuntura sabia no lamentable y desproporcionado ridículo o sea ya de una inmadurez superior hay una coyuntura sabia pero bueno no pero miren entiendo su punto pero presidente yo creo que yo estoy revisando el debate en la Cámara y precisamente donde se produjo la discusión más de fondo fue ahí y ahí donde sí es que yo eso es lo que quería plantear este es el problema más de fondo o sea quién es autónomo es dependiente está vinculado porque si uno va a ser una agencia que controla entre comillas o lo que corresponde al gobierno uno debería buscar uno debería buscar imagínense como debería uno debería buscar una independencia total una que no es tan fácil una capacidad además de de tener decisiones más allá de la coyuntura no está mirando no está mirando a 20 días de una elección digamos la presentación de un proyecto digamos que creo que es una peor señal que se puede dar y eso tiene que ver directamente con la composición entonces para mí el tema de fondo es ese o sea si usted va a hacer la lógica que quiere hacer una una calidad una agencia de calidad de las políticas públicas productividad es ver si eso va a ser dependiente del gobierno o realmente autónoma y creo que se requiere un análisis también más profundo porque hay una agencia de la productividad digamos de alguna forma entonces ver también dónde están los puntos que hacen que uno mute hacia algo de esta naturaleza entonces casi yo partiría discutiendo eso después uno puede descolgar después uno puede descolgar el resto pero primero tener eso o sea esa diferencia de otro organismo que uno mira veamos cuál no aquí es si vamos a hacer algo que realmente tenga autonomía y que mida la calidad sin temores sin condicionamiento sin ningún tipo de 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 inconvenientes políticos que es natural no estamos hablando este es el tema que hay que partir y ahí veremos si lo otro se puede digamos de alguna manera ajustar a esa decisión inicial tanto así que si uno mira llega con un proyecto bien raro en la cámara que viene sin 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 esa parte digamos resuelta gracias presidente gracias señor Coloma senador Insurza gracias presidente bueno yo en realidad entiendo que eso se viene discutiendo hace tiempo y no pongo en duda en caso alguno la necesidad de una buena evaluación de las políticas públicas y la productividad del estado pero dicho esto esta vez es la décima vez que leo créase la agencia de como un servicio público descentralizado carácter técnico etcétera sin que me digan de qué manera se engarza esto dentro del estado que quiere reformar porque se me dice que hay una cantidad ya de decisión respecto a la reforma del estado yo las desconozco no las hemos discutido nunca y realmente a esta altura me hace falta discutirla porque hay una cantidad de instituciones que se han creado en los últimos años muchas de ellas duplicadas incluso en cultura en ciencia en deportes se crean cosas nuevas y segundo porque hay dependencias que también se van generando y van creando un estado bastante desequilibrado en que hay ministerios que se llevan todo y ministerios que tienen muy poco en que hay presupuestos altos y no presupuestos digamos similares en todos casos entonces yo quisiera saber mi primer problema es que me gustaría saber cómo se inserta esto dentro de la 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 para la para la agencia para cosas importantes ya tenemos tenemos decir podría ser una lista inmensa y ya tenemos una lista más o menos larga porque ya sabemos que viene la la como se llama de las estadísticas que también se nos viene con un enorme con un enorme programa con un enorme proyecto con remuneraciones bastante altas digamos y con recursos bastante escasos eso es lo primero lo segundo es que yo creo que si esto va a existir debería ser efectivamente muy autónomo porque va a evaluar lo que se hace en el gobierno entonces si la gente de gobierno es la misma que evalúa y la verdad es que y la misma que nombran las personas la verdad es que no estoy muy seguro de que nos vaya a decir bien cuando hay que cerrar algún programa o terminar con algún programa y hablábamos de eso hace un dato atrás yo pienso que si se quiere realmente evaluar la calidad de las políticas públicas y la productividad quienes las hacen deberían ser gente que no tiene un acceso más bien que no es parte de la formulación de las políticas públicas pero al mismo tiempo también no tener dependencias más o menos específicas porque yo veo que hay muchos funcionarios públicos a los cuales se está se está prohibiendo ser miembro de esta comisión de esta agencia pero no hay ninguna actividad privada que sea incompatible con ser miembro de esta agencia y ahí es donde caemos después en situaciones bastante complicadas me parece la remuneración es realmente increíble o sea aquí se puede ganar esta es una remuneración como algún funcionario público ya sabemos que existe nosotros que ganan mucho más que eso pero 70 millones de pesos al año 70 millones de pesos al año por asistir a algunas sesiones perdón no 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 perdón yo saqué la cuenta son 12 por sesión y el máximo son 312 por semestre por semestre entonces ¿cuántos son? ¿cuántos sesiones? 624 lo cual suman 26 millones no 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 perdón no 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 perdón no 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 yo lo que dice es que pueden haber una determinada cantidad de sesiones máximas multipliquemos por semestre los 312 UF 312 UF en un semestre son multiplicadas por 37 mil hay que multiplicar por 37 mil 600 bueno y eso a mí me parece que para no 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 al mes viene por sesión por sesión son 455 mil pesos por sesión lo cual ahí parece una exageración lo digo francamente absolutamente exagerado y el máximo semestral es eso mismo 312 312 veces eso pues o sea no no los restes 312 UF ah 312 UF no 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 bueno el 312 UF pues multipliquemos cuando es 312 UF pues 312 por son 12 12 millones 12 millones de pesos 312 UF son 12 millones de pesos al semestre ah bueno estoy equivocado entonces ya ok no hay problema no lo voy a discutir vamos vamos pero a mí me parece en todo caso que para esto hay que yo repito yo necesito que me digan cómo quieren reformar el Estado porque aquí se van amontonando cosas y además se van quedando agencias que son todas servicios públicos descentralizados que todas tienen una super bilancia por los ministerios de ministerios que entre paréntesis son completamente distintos unos de otros y te van acumulando estas cosas en uno o dos ministerios yo no creo que se pueda hacer una reforma del Estado de esta manera yo necesito conocer cuál es el proyecto cuál es la propuesta cómo va a ser el Estado de Chile no seguir creciendo y creciendo y creciendo y gastando y gastando y gastando y dando cada vez más remuneraciones sin que se suprima nada y segundo mi otra objeción que de alguna manera parece esta parecía lo que estaba empezando a decir el Senado Coloma y es que yo creo que si va a haber evaluación que sea evaluación efectivamente independiente esto debería ser casi como una como una debería yo sé que es difícil decir de comparar pero como una como que existen existen organismos organismos importantes a nivel internacional incluso que hacen evaluación sobre la calidad de los proyectos que se están llevando a cabo y yo creo que si eso va a ser así no veo por qué no veo por qué va a estar compuesto por funcionarios públicos o designado por funcionarios públicos o nombrado por funcionarios públicos esas son mis objeciones esto no tiene suficiente independencia y en segundo lugar no conozco de qué manera esto va dentro de la estructura del Estado y respecto a las remuneraciones voy a hacer los cálculos de nuevo pero me salía un poquito más alto que lo que se salió era el Presidente gracias gracias senador Insulsa senador Lagos yo ingenuamente dije no es el tema de fondo pero parece que era el tema de fondo no estaba tan perdido pregunta dado el comentario del senador Insulsa y del senador Coloma y dado todo lo que hemos ido aprobando nosotros recientemente y en los últimos años vamos creando una institucionalidad una gobernanza de la toma de decisiones de la evaluación de política el Consejo de la Responsabilidad de la Responsabilidad Fiscal el Consejo Fiscal Autónomo el Impuesto Interno que haga un consejo también para que apoye aporte aportilla el director de Impuesto Interno claro depende de cómo quiera mirarlo etcétera vamos creando instituciones que se van introduciendo en el Estado que por una parte nos alejan de aquello que tiene la preocupación del gran hermano pero por otro tal vez nos alejamos de lo que debería ser entonces el gobierno de la mayoría porque entonces tenemos instituciones que empiezan a hacer una suerte de contrabalance que no están reflejados la urna sino que organismos más permanentes elegidos a través de manera indirecta que requieren las mayorías muy amplias entonces mi pregunta es cómo conversan todas las instituciones y ahí yo engancho de sentimiento con el senador insulsa porque yo puedo tener una puedo tener dos pero yo tengo tres o cinco y lo pongo en ejemplo acá se me habla de que una de las principales funciones que tiene la agencia no tiene la lámina pero no importa dice promover buenas prácticas regulatorias e instrumentos de mejor regulatoria coordinar la realización de la evaluación de impacto regulatorio ex ante para los proyectos de ley de iniciativa presidencial ya lo dejo hasta ahí entonces esto es desde el punto de vista del impacto que tiene la política pero le hemos dado no digo atribuciones pero una opinión consultiva similar al consejo fiscal autónomo para que me diga si las lucas van a alcanzar o cuál es el impacto fiscal que tiene determinadas políticas y todas esas siempre son como bueno es la opinión que me dio el consejo fiscal autónomo y la que me va a dar la agencia de la calidad porque yo hago lo que quiero ya está bien es un elemento que genera cierta inhibición imagina un gobierno si es que le dice el consejo fiscal autónomo o si le dice la agencia de calidad que la ley viene mal no va a tener impacto o que las lucas no van a alcanzar pero mi pregunta es ¿cómo va a conversar esta institucionalidad? o sea yo tengo la percepción de que a rato puede ser la decisión correcta pero me entra la duda de repente hasta qué punto yo digriego todo esto y no conversa y sigue siendo dependiente o no del gobierno al final de alguna forma porque si no lo hago independiente el tiro y me creo un consejo del banco central y no es por nada cuando discutimos las medidas de salvaguardas transitorias para el acero producto del acero japonés chino perdón de todos los que tuvieron que tomar esa decisión todos los que dependían del gobierno central votaron a favor de las medidas y cuando la revisaron además de manera a mi juicio bueno pues no bochornosamente la subieron al alza los únicos tres votos en contra fueron la del fiscal económico fiscal nacional económico y los dos miembros del banco central los autónomos de verdad o los pseudo autónomos que no sé si el fiscal autónomo era el fiscal económico pero entonces los tres a menos que ellos sean malas personas pero ellos tuvieron fíjense los tres autónomos pensaron que no estaban las condiciones entonces yo esa institución tiene algún valor porque autónomo opina su opinión pero ahora si queremos hacer y lo digo sin ningún ánimo de cómo avanzar hacia una cierta mayor control mayor transparencia mayor exigencia en nuestras políticas públicas es como que la hacemos con timidez es como que la voy a hacer la OCDE me va a revisar cada cuatro años y me va a decir voy a avanzar porque tenemos la agencia de calidad también el consejo fiscal autónomo que antes no teníamos pero la verdad que la manija la sigue teniendo el ejecutivo final del día eso tal vez lo hay que hacer de a poco pero quiero dejarlo así su secretaria para que tengamos el debate y realmente no lo resolvemos tampoco y apruebo lo que viene y seguimos pero que quede en acta que esto es una preocupación legítima cuánto podemos seguir sacándole atributo al ejecutivo que además llega ahí por un sistema democrático etcétera en fin le dejo plantear la inquietud este es el tema de fondo estamos llegando por distintos lados el fondo es yo estoy de acuerdo cómo se moderniza el estado eso debe ser lo que deberíamos tener como eje y cuál es de qué sería ser el tema y abordarlo y usted lo ha planteado toda su plenitud en toda su implicancia y eso tiene que ver con resolver un tema que tiene razón el senador digamos o sea tiene tiene límites o sea el gobierno para cumplir su rol ese es un tema complejo cuáles son los contrapesos porque es verdad lo que se plantea hay una hay una democracia por medio que toma una decisión pero eso se implica que dentro de esos dentro de los márgenes democráticos que haya que haya entregado el poder y que bueno va a ver estamos en es posible generar contrapesos que nos obliguen a generar un estado moderno ese es el problema de fondo y si es posible cómo se arma y por eso que yo estoy de acuerdo esto es una parte chiquitita probablemente del tema más grande pero si no abordamos el tema más grande que tiene que ver con el tema de la autonomía con el tema de la capacidad de tener esos contrapesos diferentes y eso comparto no sacamos nada con crear instituciones porque yo comparto el senador digamos y que aquí no sé pues ya hemos creado tantos parece que vienen más y ya una cosa como que agobia un poco sin que uno entienda que se está modernizando el estado porque si uno dijera no si sabe que más hemos creado yo tengo la sensación de que esa batalla no la estamos ganando entonces yo le invitaría al presidente ojalá hacer de esto un debate un poco más más grande más profundo más completo pero que quiero que hay que darlo porque si no lo damos ahora es difícil darlo más adelante yo quisiera también hacer uso de la palabra y creo voy a ponerlo en perspectiva pero creo subsecretaria que aquí hay una disposición bien profunda y sincera de embarcarse en esta discusión en serio y yo creo que como decía recién el señor Coloma esta es una parte de una discusión un poco más grande yo que he estado me ha tocado por distintas materias ir viendo la evolución de la evolución de los programas sociales fue más encima de lo que mi primer trabajo después de mi estudio fue justamente en el Poverty Action Lab que se dedica a la evolución de los programas sociales pero creo subsecretaria que los colegas tienen mucha razón en que debiéramos hoy día más allá de tener en esta discusión hoy día el detalle de la conformación que podemos tener de los sueldos del consejo tener una discusión un poco más grande sobre si es que podemos tener en esta instancia una discusión sobre modernización del Estado más global que es lo que decía también el senador Insulce y el senador Lagos Bebe en el fondo y aquí yo le voy a decir mi opinión yo creo que en materia de evaluación de programas sociales hemos avanzado sí creo que estamos mejor que hace de años atrás por supuesto creo que no es un desastre lo que hay creo que el impacto eso sí de todo el esfuerzo que se hace es marginal se hace mucho estudio mucho esfuerzo y después como esos estudios esos esfuerzos que son cada vez más rigurosos bien llevados esfuerzo de MDS esfuerzo del informe de la comisión de productividad que me ha tocado también conocer porque han estado personas que conozco ahí estuvo Alfio y yo a un tiempo Rafa Berguan estuvo ahí también no sé si sigue estando ahí sigue estando ahí bueno está candidato a concejal claro pero bueno sí en provincia pero podemos volver a la discusión de ¿puedo continuar senador Rafa? sí perdón de Colorado entonces creo que toda la parte de evaluación de programas sociales ha ido en la dirección correcta pero si sinceramos las cosas primero el estado del arte actual no es un desastre y segundo creo que el impacto tal vez de ese esfuerzo desgraciadamente creo que ha tenido menos en presupuesto etcétera o sea de hecho mañana tenemos la subcomisión mixta afortunadamente va a venir la directora de presupuesto a presentarnos exclusivamente la sesión de la subcomisión mixta solamente en los programas o sea vamos a tener por primera vez en la comisión mixta este ejercicio de que vamos a poder debatir para que todo este estudio eventualmente los parlamentarios puedan evaluar bien que aquello que está mal evaluado le puedan tener algún impacto presupuestario porque si es que estudiamos y estudiamos y después en la práctica eso no tiene ningún impacto la verdad que sirve de poco ahora entonces si es que me pregunta a mí donde yo creo que la reforma del estado realmente podemos mover la aguja es lo que he compartido muchas veces acá que yo realmente creo que tiene que ver con la gestión del estado el nombramiento del ADP el nombramiento de servicios públicos entonces si realmente me pregunta donde creo que hay un déficit de lo que siempre he dicho que la directora del Sename en su minuto duró un año y medio o dos meses los cambiamos hicimos la ADP que se supone que filtra se nos lo hago súper difícil si tenemos dos conversaciones al mismo tiempo en buena onda ok entonces si es que realmente vamos a tener una discusión sobre reforma del estado tengámosla en serio yo no digo que este proyecto de ley en el margen no ayude puede ser que ayude puede ser que ordene no estoy criticando la orientación original que tiene el proyecto de ley y creo que incluso en el margen puede ayudar subsecretaria pero mi preocupación es que si es que vamos a dedicarnos tiempo en esta comisión con los tiempos que quedan además al gobierno le queda un año y medio la pregunta es y se la hago súper directamente en este año y medio que nos queda de gobierno y además que nos queda esta comisión algunos de hecho probablemente no van a estar en el siguiente ciclo parlamentario queremos tomarnos en serio el de hecho por lo pronto aquí hay dos que entiendo que no van a estar tres quizás que no estén cuatro no tengo idea que no van a estar bueno pero uno podrá volver a nuestra calidad está perfecto la pregunta que le hago sinceramente es que si es que nosotros como miembro de esta comisión queremos tomarnos en serio el poder tener una reforma del Estado un poco más estructural y yo creo que este proyecto de ley que es relevante que en el margen puede ayudar a mí me genera lo que decía muy bien el senador Coloma un poco de timidez para enfrentar la discusión de fondo y si a eso le sumamos la discusión de autonomía que creo que también es otra discusión muy relevante en este elemento nos vamos aproximando a que en realidad hay disposición a que nos sentemos con asesores suyos con el equipo del Ejecutivo para que tengamos esa discusión de reforma del Estado en serio y tal vez que ocupemos este vehículo que es esta ley para avanzar en forma más sustantiva es una discusión 100% del Ejecutivo porque aquí hay dos caminos o seguimos en el margen como decía el senador Lago Beber si sabe que tal vez no entramos a lo importante y ya le ponemos en el margen algo que pueda ayudar mejoramos en el margen un poco o nos metemos al tema de fondo que es lo que planteaba el senador Schultz el senador Coloma cuál es la reforma del Estado cuál es la ambición que tiene el Ejecutivo el presidente Boric el ministro de Hacienda la subsecretaria en su mandato que nos queda un año medio esa es la pregunta que yo le hago a fondo yo creo que el tema de ADP es súper relevante si es que realmente nos vamos a meter en la gobernanza de los servicios públicos yo siempre he dicho los subsecretarios y los ministros tienen que ser políticos no es un problema pero creo que la agencia de aduana o actualmente el servicio civil cualquier todos los demás servicios el INE todo lo que hemos hablado no tienen por qué no ser técnicos 100% y eso no significa que no hay autoridad política siempre he dicho que el presidente de la república debería poder remover a esas personas si sienten que lo hacen mal pero terminar el círculo vicioso que como nombre a uno de algún partido político de su coalición después siempre hay incentivo cuando cambia el gobierno además tenemos alternancia en el gobierno esto no era un problema en la época de la consultación bueno pero era intento pero no había tanto incentivo cuando cambiaba el gobierno a sacar a los que venían de antes oye si las 12 balas de plata las famosas balas de plata yo encuentro que son un parche porque ¿qué es lo que son las 12 balas de plata? es de ah ¿sabe qué? te acoto pero vive incómodo con la situación o sea cambia el gobierno sigue viviendo incómodo con los que te pusieron la vez pasada aguántalo un ratito y no los puede echar al tiro y te doy libertad para que chida 12 bueno por eso te digo entonces creo que hicimos un parche al ADP que si tuvo una virtud que filtró a quienes pueden entrar o sea yo creo que fue un avance pero no le dimos verdadera gobernanza técnica a servicios públicos donde uno quisiera que alguien tal vez se oye colega uno quisiera que en el fondo una persona buena pueda estar 10 años en un servicio una persona un técnico bueno pueda estar 10 años en un servicio o 8 años que no tenga ese problema del ciclo político tan acotado subsecretaria presidente por su intermedio a ver creo que de lo que yo escucho acá es que coincidimos plenamente en el debate que hay que dar de hecho en el diseño de este proyecto ley que nosotros esperamos que mueva más que la aguja porque como usted lo señala efectivamente hemos ido generando una institucionalidad de evaluación que además está repartida en distintos lugares en el estado en particular uno lo reconoce mucho más en el Ministerio de Desarrollo Social y en la DIPRES pero también después se generó la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad entonces lo que nos pasa con este proyecto es que una de las cosas que queremos resolver es decir bueno hemos evaluado sistemáticamente por muchos años programas pero donde hemos visto a propósito después de otros proyectos de ley que vienen que no ha habido esa sistematicidad es en la evaluación exante del impacto regulatorio entonces para nosotros ese es un tema que sí puede mover mucho la aguja y no solo tiene que ver con el CFA de cuál es el gasto público asociado a una cierta institucionalidad sino o a un cierto proyecto ley en particular sino es el impacto que tiene en el crecimiento económico en el sector privado y por eso creemos que hay ámbitos donde uno ve que sistemáticamente no lo hemos hecho y a veces donde en algún momento en reuniones en conversaciones en la academia y con antiguos ministros de hacienda varios han coincidido de que el problema muchas veces más que en la evaluación día a día de los programas que se hace y que por supuesto puede ser mejor usada su información están las cosas que no se evalúan y que terminan en proyectos de ley que después tienen resultados que probablemente no se vieron al momento de su debate legislativo entonces ¿qué es lo que nosotros dijimos? mira necesitamos una agencia que por un lado busque y se haga cargo de aquellos ámbitos donde tenemos brechas importantes porque no se hace sistemáticamente una evaluación que es todo lo que tiene que ver con impacto regulatorio segundo podamos tener en un mismo lugar lo que hace la DIPRES en evaluación expós con lo que hace la comisión para generar mayores sinergías y tener un equipo focalizado en eso porque efectivamente la DIPRES ha construido mucho al interior de la DIPRES yo misma fui jefa de la división que se hacía cargo de las evaluaciones incorporamos por primera vez las evaluaciones de impacto y muchas cosas pero cuando eso está bien cuando nace pero cuando esto es algo que queremos que tenga una fuerza en el Estado no puede seguir siendo parte de la misma dirección de presupuesto y después está el tema de bueno ok tenemos una institucionalidad que hace esta evaluación se hace cargo de la brecha que hoy día no se evalúa sistemáticamente se potencia lo que se hace pero queremos que sea escuchada y que sea escuchada para aportar a la toma de decisiones y ahí es donde tenemos el debate que señala el Senador Coloma porque hay algunos que y esto es parte de lo que por supuesto hay que trabajar en esta comisión que consideran que mientras más autónomo está más casos se le puede hacer nosotros consideramos que tiene que tener por supuesto un grado de autonomía técnica para que no haya ninguna autoridad política que diga cómo se evalúan y cuál va a ser el resultado de esa evaluación pero tiene que estar cercano a la toma de decisiones por lo mismo es una agencia que se relaciona con el presidente a través del Ministerio de Hacienda pero que la autonomía técnica está dada en el nombramiento de sus consejeros y en el nombramiento de su autoridad y ahí por supuesto surgió un debate en la comisión en la cámara en la sala diría yo y en la sala porque en realidad se rechazó por normas de quórum más que porque no haya habido una mayoría que creo que también eso es importante dejarlo en podemos traer en detalle bueno en realidad son públicas las votaciones pero se rechaza por un tema de norma de quórum no por mayoría y por qué porque nosotros somos de la idea de que la ADP teniendo por supuesto espacios de mejora donde también estamos disponibles y estamos trabajando sobre todo en un proyecto de ley que busque potenciar los segundos niveles jerárquicos teniendo espacio de mejora es un sistema que primero convoca a todos los que quieran participar en una postulación en un concurso de selección ADP y después le propone una terna al presidente de la república para la selección de los consejeros y eso es lo que se rechazó algunos diputados y diputadas levantaron el hecho de que pudiese ser a cambio del ADP un nombramiento a través del senado nosotros consideramos que si es una entidad técnica tenemos que asegurar que haya un externo a la a la política que mire y se asegure que esas ternas cumplen con todos los requisitos y que no sea solo personas que tienen mayor llegada a los tomadores de decisiones nos estamos perdiendo a veces muchos talentos que están y que quieren ser parte de un consejo pero que no saben cómo llegar en la ADP si saben cómo llegar el concurso está abierto para cualquiera por eso nosotros propusimos que fueran seleccionados a través de una el sistema ADP generando ternas que son nombrados por el presidente ¿por qué nombrados por el presidente? porque somos un sistema presidencialista pero que asegure la calidad técnica a través del ADP lo mismo en el caso del director ejecutivo yo diría que ese es el diseño que nosotros tenemos pero por supuesto estamos muy abiertos a debatirlo y también yo propondría presidente por su intermedio si le parece que nosotros podamos hacer una presentación más bien de flujo de tomas de decisiones porque eso está claro y en ese flujo de tomas de decisiones donde intervienen ciertos hoy día instituciones como el CFA y donde entraría esta agencia que además no se construye ni busca duplicar a nadie por lo mismo estamos diciendo no más a la comisión de evaluación y productividad sino que esta comisión forma parte de esta agencia el equipo de la DIPRES que hace esto también va a formar parte de la agencia entonces también tenemos en nuestra mirada el no duplicar por supuesto las instituciones y podemos hacer como eso yo propongo a lo mejor para ver ese ciclo de toma de decisiones y como se vincula también en el ámbito presupuestario y por último aquí se mencionó la Fiscalía Nacional Económica que es una institución muy técnica que nosotros la miramos como ejemplo para efectos de la agencia y el Fiscal Nacional Económico nombrado por la DIP y no por otro sistema entonces por lo mismo creemos que el sistema DIP que por supuesto puede ser perfectible pero como mecanismo de selección si puede generar autoridades competentes por supuesto que la gente tiene un conjunto de la agencia propone un conjunto de inhabilidades e incompatibilidades y por lo mismo la remuneración de los consejeros porque si le vamos a decir deje de hacer ciertas cosas para ser consejero necesitamos que sea remunerado hoy día el Consejo Nacional de Evaluación y Productividad no es remunerado es ad honorem y por supuesto también tiene una relevancia menor que queremos potenciar con esta agencia gracias presidente subsecretaria si yo quisiera que pudiera hacer la siguiente dibujo de diseño institucional profundizando lo que usted decía suponga usted que esta agencia la hacemos más robusta donde el Consejo realmente siguiendo la analogía que hacía el señor Lagos Beber lo asimilamos al Consejo del Banco Central estoy haciendo un dibujo institucional estoy tratando de extremar el argumento de cómo darle más robustez a la autonomía y al rol de que sea una agencia que eventualmente tenga mayor implicancia en reformar el Estado no será posible incluir y yo sé que no está en el ámbito del diseño actual que tiene esta agencia que tuviésemos en esta agencia un Consejo con el mismo prestigio que tiene el Banco Central con ese nivel de tal vez no con autonomía total en el sentido de que tal vez pueda estar alojado en Hacienda pero que el nombramiento de los consejeros sea pasando por el Senado que sea robusto que en el fondo te genere una gobernanza de esta agencia que te blinde bastante y que en lugar de que sea el Presidente de la República que usted dijo cuando tenemos sistema presidencialista el que nombre de la terna de la ADP y que elija al Director de los Servicios de varios servicios sea esta misma agencia o sea en el fondo en el flujo actual tenemos el siguiente esquema la ADP filtra propone una terna al Presidente de la República y el Presidente de la República elige dentro de esa terna al que él prefiere ¿no es cierto? y el problema que genera eso es el famoso incentivo que hemos comentado varias veces que muchas veces esa persona tiene un tinte político ¿ya? de un color de un bando de un sector de una coalición cambia el gobierno y esa persona normalmente es vista por el gobierno nuevo como una persona ajena a sus cercanías de pensamiento político y eso genera una dinámica al interior de los servicios compleja porque el Ministro tiene otro color político en fin ¿no será la hora de que la agencia de la calidad de las políticas públicas sea quien asuma el nombramiento dentro de esos servicios de las personas que vienen de la ADP? incluso uno eventualmente podría pensar cómo esto conversa con la ADP pero en el fondo yo sé que es una reforma bastante más estructural bastante más profunda pero si hablamos de reforma del Estado en serio en algún minuto tenemos que atrevernos a ver cómo logramos que el Estado no sea una agencia de empleo para los gobiernos de turno para aquellos que perdieron la diputación para aquellos que se quedaron a mitad de camino y eso ocurre mucho entonces creo subsecretaria que esa es una pregunta muy relevante y que toca en el nervio la discusión que acabamos de tener de autonomía y de reforma del Estado Presidente por su intermedio a ver si entiendo bien la pregunta es otra agencia es como si entiendo bien solo para una cosa solo para solo para volver al tema del nombramiento del consejo porque creo que es importante separar lo que es nombramiento de los consejeros o consejeras respecto del director ejecutivo de la agencia yo entiendo yo entiendo que lo que lo que nosotros estamos proponiendo es que el consejo no sea el presidente de o más bien no sea el presidente no sea parte del consejo o sea el consejo tenga un presidente pero que no es el jefe de servicio hoy día ocurre por ejemplo voy a dar el caso de la CMF donde sus consejeros son y consejeras nombradas por el Senado a propuesta del presidente pero el jefe de servicio es la presidenta de la CMF que es nombrada por el presidente no por el Senado y por tanto el jefe de servicio el que de alguna forma tiene una duración en su periodo que equivale al periodo presidencial ese es el ese es el consejo de la CMF es decir los cuatro consejeros o consejeras son nombrados por el Senado y uno que es en este caso el jefe de servicio y presidente es nombrado por el presidente nosotros acá no estamos moviendo algo que a nuestro entender es más autónomo porque el jefe de servicio es nombrado por ADP o sea hay un filtro previo no con eso estoy diciendo que no sean de alta calidad los consejeros de la CMF pero hay un filtro previo que es la ADP y en el caso de los consejeros estamos diciendo que hay un filtro previo que es la ADP y que los nombra el presidente pero a diferencia del jefe de servicio el consejo los consejeros duran cinco años y no se pueden sacar no son balas de plata o sea una vez que los nombra quedan por cinco años por supuesto podemos generar debate de esa forma de nombramiento pero lo que estamos proponiendo no es un consejero tipo jefe de servicio elegido por ADP ADP es la forma de selección pero no así no pasan a ser de exclusiva confianza en el presidente como un jefe de servicio normal que si pasa a ser de exclusiva confianza y por tanto el consejo no elige al director ejecutivo el consejo es el diseño actual por supuesto podemos debatirlo pero ese es el diseño que hoy día está ¿ya? ahora si entiendo bien su consulta lo que lo que usted dice es que la agencia además de evaluar políticas públicas además de evaluar el impacto regulatorio pasa a ser el consejo ADP porque nombra a los jefes de servicio porque eso sería otro tipo de institución y de partida hoy día la dirección nacional del servicio civil tiene un conjunto de personas que llevan a cabo ¿no es cierto? todas las contrapartes de la selección ADP y hay un consejo ADP entonces de alguna forma sería quitarle una atribución a una institucionalidad que ya existe que no es parte de este proyecto ley independiente de que uno lo pueda debatir a propósito del nombramiento ADP pero creemos que el tipo de consejo y con esto cierro a propósito de su consulta si es que la entendí bien el tipo de consejo que se requiere para la agencia de calidad de políticas públicas que nosotros estamos proponiendo por el perfil de esos consejeros que tienen que ser expertos en evaluación y también en impacto regulatorio habrán dos sectores uno quizás más experto en evaluación de impacto otro más de conocimiento regulatorio es distinto a un consejo que tuviese que elegir a personas que sean jefes de servicio en términos de perfil de cómo se busca los integrantes del consejo por lo mismo es un proyecto distinto al que nosotros estamos presentando y por eso quería entender un poco la cosa mi pregunta era en esa dirección que dado que hay una preocupación por la cantidad de agencias que estamos generando por la cantidad de atomizaciones que estamos generando es poder preguntarse si efectivamente en esta discusión de reforma al Estado más estructural uno podría eventualmente incluso fusionar estas dos cosas y efectivamente usted tiene razón si yo tengo un consejo que va a estar este consejo de cinco personas dedicado a hablar políticas públicas tal vez no es el mismo expertise que va a contratar personas pero encuentro que ese es un costo que uno eventualmente podría o es debatible si es que está dispuesto a pagar para tener una agencia tal vez que no se llame la calidad de las políticas públicas sino que se llame la modernización del Estado por ejemplo donde en el fondo porque a mí mi gran drama es que le repito mi intervención original yo creo que hemos ido moviendo en la dirección correcta con esto pero que todavía el impacto de todo el esfuerzo de la evaluación ex-antex durante y ex-post en las decisiones es bajo entonces no creo que ahí esté la restricción más activa en la modernización del Estado y sí creo que está en el nombramiento de los directores de servicios eso es lo que yo humildemente opino creo que ahí está el precio sombra si usted quiere la palanca si uno la mueve yo sé que es mucho más conflictivo creo que hay mucho más intereses creados creo que el proyecto de ley como está diseñado es más simple tiene más viabilidad política incluso como está diseñado actualmente pero estoy planteándole que creo que si vamos a tener un consejo robusto con gente que pasa por el Senado con buenas recomendaciones con inhabilidad del sector privado y de repente le vamos a decir a esas personas bueno evalúen las políticas públicas los marcos regulatorios lo que hacemos hoy día pero además ayudennos con el nombramiento de los directores de servicios otro modelo es decir no, no mezclemos las dos cosas y tengamos la discusión de que tal vez la ADP se profundice y vaya más lejos y no que proponga una terna y que presidencialicemos todos los nombramientos de los servicios técnicos sino que la ADP nombre definitivamente de una vez por todas al director de servicios ese es otro modelo tal vez más simple aún pero esa es la pregunta que yo le hacía si estaban disponibles a un debate en serio de movilización del Estado o nos queremos circuncribir a esta parte que no digo que no sea relevante usted sabe que es un tema que me parece importante pero creo que dentro de la discusión macro el otro componente es más relevante para modernizar el Estado que este nosotros primero siempre estamos disponibles a un debate más amplio para modernizar el Estado por lo tanto tomamos esa discusión estamos preparando un proyecto de ley del sistema ADP de hecho yo hace un par de semanas fui al consejo ADP porque ellos también tienen una propuesta de mejora del sistema ADP y nos hicieron llegar esa propuesta que nosotros estamos analizando y de hecho estamos preparando y a sugerencia del mismo consejo también pero nosotros lo habíamos visto que hay un proyecto en segundo trámite que está en el Senado que modifica algunos ámbitos de la ADP que viene de la administración anterior sobre el cual nosotros estamos trabajando indicaciones por tanto no es que queramos no debatir el tema del sistema ADP pero si nos parece que la agencia que va a ser una agencia que evalúa pensar que además tenga que elegir a los jefes de servicio también en la práctica bueno no es este proyecto es parte del debate que uno pueda tener pero es cambiar es cambiar el actual la dirección nacional del servicio civil que ya existe que además creo que uno debería potenciar pero esa por supuesto es mi opinión el vínculo entre sistema alta dirección pública y como usted lo dice el resto de los funcionarios y la dirección nacional del servicio civil tiene dos subdirecciones la ADP y tiene la que ve empleo público entonces creo que si uno hace un debate más amplio respecto de modernización jefes de servicio funcionarios esa institucionalidad hoy día existe es un servicio distinto tiene una cantidad de funcionarios no es de los más grandes por supuesto no es un servicio impuesto interno pero tiene una cantidad de funcionarios no menor y donde uno podría hacer un zoom a ese debate a propósito del otro proyecto ADP pero acá creemos que hay una brecha o sea nosotros lo que hoy día está ocurriendo con el proyecto de permisos sectoriales es un reflejo de que nadie antes miró los temas de impacto regulatorio de manera sistemática y hace que efectivamente por proteger que está bien ¿no es cierto? hay distintos objetos de protección el patrimonio el medio ambiente etcétera que tenemos que resguardar esos objetos de protección pero con un adecuado balance y proporcionalidad respecto a los permisos eso esta agencia lo va a ver después sistemáticamente hoy día nadie lo ve sistemáticamente es algo que se ve desde los sectores pero no desde la mirada comprensiva más completa y es lo que proponemos que haga esta agencia además de por supuesto sacar de donde hoy día está la evaluación expos para juntarla de lo que es programa entonces nos parece que es un ámbito que hoy día no está sistemáticamente abordado que lo necesitamos como país y como estado y por lo mismo creemos que este proyecto teniendo por supuesto ámbitos de mejora como lo que aquí se han debatido respecto de sus niveles de autonomía a la hora del nombramiento de las autoridades de los consejeros en particular y de sus jefes de servicio porque en realidad si usted mira presidente por su intermedio el resto que es el contenido en términos de sus funciones no fue parte de o sea de partida se aprobó con amplia mayoría totalmente y no fue parte del debate de fondo el debate de fondo tiene que ver con lo que plantea el senador Coloma también de cuáles son esos niveles de autonomía o cómo uno resguarda más bien porque nosotros coincidimos que esto tiene que ser técnicamente autónomo yo creo que ahí tampoco hay un debate de diferencias sino es cómo uno llega a esa autonomía técnica a propósito de su forma de nombramiento entonces creemos que las diferencias y que uno puede pensar que hay diferencias van bien en ese ámbito y no respecto de la necesidad de la agencia y las funciones que aquí se están planteando y que de alguna forma reconocen brecha que hoy día nadie se hace cargo sistemáticamente y terminamos con la necesidad de proyectos de ley como el de permisos sectoriales que lo que busca al final del día es racionalizar eso que empieza a surgir de manera espontánea en la búsqueda de protección de ciertos objetos que nos parece que por supuesto tenemos que resguardar las mismas personas o sea los permisos que da la seremia de salud son por algo todos nos queremos sentar en un restaurante sabiendo que estamos comiendo lo que estamos comiendo y de manera adecuada pero eso no quita que tiene que haber alguien que lo revise de manera sistemática y no cada cierto tiempo nos demos cuenta que tenemos que hacer un nuevo proyecto de ley para revisar los permisos sectoriales y por eso lo doy como ejemplo gracias subsecretaria la última reflexión porque estamos terminando es la siguiente yo le quisiera pedir subsecretaria si es que en esta línea del proyecto como está diseñado actualmente cómo aumentar el impacto de los estudios y conclusiones que tenga esta agencia o sea así como está la autonomía como una preocupación que han planteado los colegas que yo comparto la otra preocupación que para mí es incluso más relevante porque incluso hoy día con menos grado de autonomía yo creo que se ha logrado construir un ecosistema técnicamente bastante responsable y riguroso entonces yo diría ni a la DIPRE ni a MDS yo como economista no tengo un cuestionamiento de la calidad de la rigurosidad de los estudios que hacen al contrario valoro mucho lo que hacen pero si tengo un cuestionamiento de que todo ese esfuerzo y no sé si es que avanzáramos en el diseño incluso como hasta ahora pudiéramos que muerda un poco más que en el fondo que en la parte final que sea una agencia con diente y no una agencia sin diente y yo sé que hay muchos proyectos de ley muchos presupuestos están amarrados proyectos de ley por lo tanto no se puede hacer mucho pero pero han habido esfuerzos presupuestos base cero y otros que en el margen han movido la aguja entonces se lo pongo como una tarea para la siguiente reunión de esta sesión de la comisión sobre este proyecto de ley que ojalá puedan tener alguna propuesta que tenga un poco más de dientes yo no sé cuál es la resolución subsecretaria no tengo una solución específica pero sería notable que como equipo pudieran preguntarse cómo que tenga un poco más de impacto yo sé que está la presentación a la comisión de Hacienda del Senado y de Diputados también van a venir a presentar la agencia una vez al año el resultado pero ojalá que tenga un poquito más de vínculo que sea vinculante alguna de las conclusiones y que por ejemplo digan ¿sabe qué? esta agencia podrá recomendar o tendrá que recomendar cuáles son los tres programas peores evaluados y que ojalá no reciban presupuestos se recicla ese presupuesto por ejemplo que uno los obligue a mojarse un poco más y como sabemos que en la distribución de los programas sociales siempre hay algunos malos más o menos y otros buenos que tal vez hay una agencia con cierto grado de autonomía que esté obligada a decir ¿sabe qué? estos tres programas este año se cierran o no reciben presupuestos o que se reciclan esos recursos no tienen que esos recursos desaparecer pero pueden ir a otros programas que estén mejor evaluados entonces esa es una tarea que se la dejo para que ojalá la podamos debatir en la próxima sesión ¿algún otro comentario, colegas? parece que no habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta ¿sabiéndose cumplir un poco de la sesión? ¿sabiéndose cumplir un poco de la sesión la sesión ¿sabiéndose cumplir un poco de la sesión